Gloria a tu nombre Señor Oh Dios, a ti cantaré, 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 misericordia mía Y mi castigo, fortaleza mía y mi libertador Oh Dios, a ti cantaré, 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 cantaré a ti Escovo mío, ¿en quién he confiado? El que sugerda a mi enemigo debajo de mí Oh Dios, a ti cantaré el cántico nuevo Con sal de Dios, un mercatorio cantaré a ti Oh Dios, a ti cantaré el cántico nuevo Con sal de Dios, un mercatorio cantaré a ti Canta Dios un canto nuevo, la tierra entera cante a su voz Canta Dios un canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor Canta Dios un canto nuevo, la tierra entera cante a su voz Canta Dios un canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor Porque grande es Dios, eh, digno de alabar Grande es Dios, eh, digno de alabar Y canta Dios un canto nuevo, la tierra entera cante a su voz Canta Dios un canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor Canta Dios un canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor Canta Dios un canto nuevo, la tierra entera alabe a su voz Canta Dios un canto nuevo, la tierra entera alabe a su voz Canta Dios un canto nuevo, la tierra entera alabe a su voz Porque grande es Dios, el digno de alabar Grande es Dios, el digno de alabar Y cantale su canto nuevo, la tierra entera cante al Señor Cantale su canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor Y cantale su canto nuevo, la tierra entera cante al Señor Cantale su canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor Y cantale su canto nuevo, la tierra entera cante al Señor Cantale su canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor Y cantaré su canto nuevo, la tierra entera canta al Señor Y cantaré su canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor ¡Gracias! Cómo hizo María con el tamborín, lo aplaudiré y cantaré, del árbol de mi rey Cómo hizo Cuba cuando fue a pelear, daré un grito de aplausión, del árbol de mi rey Cómo hizo Cuba en el ejército, gritaré y conquistaré, del árbol de mi rey Ahora puedo yo, venir ante ti, y alabarte, mi rey Me costaré, y adoraré, aquí mismo mi rey Cómo hizo David Del arte de Dios, yo danzaré y me gozaré, del árbol de mi rey Cómo hizo María con el tamborín, lo aplaudiré y cantaré, del árbol de mi rey Cómo hizo Cuba cuando fue a pelear, daré un grito de aplausión, del árbol de mi rey Cómo hizo Cuba cuando fue a pelear, del árbol de mi rey Como hizo Cuba en el ejército, gritaré y conquistaré, del árbol de mi rey Ahora puedo yo venir ante ti y alabarte, mi rey, me constaré y adoraré a Cristo, mi rey. En cada Eucaristía llenamos nuestra vida de Dios, conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo crezca más y más. Y que disminuya yo, y que disminuya yo, y que disminuya yo, más y más. Y que disminuya yo, y que disminuya yo, y que disminuya yo, más y más. Conviene que Cristo venza, conviene que Cristo venza, conviene que Cristo venza más y más. Y que expulse a Satanás, y que expulse a Satanás, más y más. Y que expulse a Satanás, y que expulse a Satanás, y que expulse a Satanás, más y más. Conviene que Cristo reine, conviene que Cristo reine, conviene que Cristo reine, conviene que Cristo reine más y más. Conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo venza, conviene que Cristo reine más y más Y que disminuya yo y que expulse a Satanás, y así tendremos paz más y más Y que disminuya yo y que expulse a Satanás, y así tendremos paz más y más Palmas, seguimos cantando y alabando al Señor Te alabo a ti, oh mi Señor te alabo a ti, oh mi señor, te alabo a ti, oh mi señor, te alabo a ti, oh mi señor, y por todas tus criaturas, por el sol y por la luna, por el viento y las estrellas, por el agua y por el fuego, cuatro veces te alabo a ti, oh mi señor, te alabo a ti, oh mi señor, por la hermana madre tierra, que alimenta y que sostiene, por la hierba, flor y fruto, por los montes y los mares, los mares te alabo a ti, oh mi señor, 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 que el sentido de la vida, sea cantarte y alabarte, invitamos a todos, porque esta nuestra vida, sea siempre una canción, te alabo a ti, oh mi señor, te alabo a ti, oh mi señor, a ver esas panderetas, que todo ser que alienta, alabe al señor, oh mi señor, seguimos con palmas, animados por el Espíritu Santo, ya se derrama, 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 el Espíritu de Dios, pentecostés, día de fiesta, día de gozo, pentecostés, día de gozo, pentecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor, pentecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor, ya se siente, ya se siente, ya se siente, el Espíritu de Dios, que se sienta en el mundo, ya se siente, ya se siente, ya se siente, ya se siente, el Espíritu de Dios, pentecostés, día de fiesta, pentecostés, día de gozo, pentecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor, cantemos con alegría, impulsados por el Espíritu Santo, de la iglesia del Señor, palmas al Espíritu Santo, ya se derrama, ya se siente, pentecostés, ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama, el Espíritu de Dios, ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama, el Espíritu de Dios, con ritmo, pentecostés, día de fiesta, pentecostés, día de gozo, alegría, gozo y paz, frutos del Espíritu Santo, en la vida de la iglesia, pentecostés, día de la iglesia, pentecostés, día de la iglesia, de la iglesia, del Señor, ya se siente, ya se siente, ya se siente, ya se siente, el Espíritu de Dios, pentecostés, día de fiesta, pentecostés, día de gozo, pentecostés, día de la iglesia, de la iglesia, del Señor, pentecostés, día de la iglesia, del Señor, Fuerte el aplauso al Espíritu Santo, seguimos con palmas, sube el ritmo, no se queden, he decidido, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, la vida vieja, la vida vieja, ya la he dejado, la vida vieja, ya la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, resurrección, es seguir a Cristo, resurrección, es seguir a Cristo, no vuelvo atrás, aceleramos las palmas, La Virgen no podía estar ausente, Nuestra Señora del Rosario, Virgen del Rosario, Madre del Señor, Virgen del Rosario, guíanos a Dios, todos, Virgen del Rosario, Madre del Señor, Virgen del Rosario, guíanos a Dios, en tu amor dijiste, familia, familia que reza, vive en santa unión, en tu amor dijiste, familia que reza, vive en santa unión, Virgen del Rosario, Madre del Señor, Virgen del Rosario, guíanos a Dios, siempre nos brindaste tu ferviente amor, Madre de esperanza, perdonándonos, siempre nos brindaste tu ferviente amor, Madre de esperanza, perdonándonos, Recemos diariamente, Recemos diariamente, Recemos diariamente el Santo Rosario, meditemos los misterios de nuestra fe, Virgen del Rosario, Madre del Señor, Virgen del Rosario, guíanos a Dios, fuerte el aplauso a la Virgen. La Virgen del Rosario, Madre del Rosario, Madre del Rosario, Cristo, te amo, me postró ante ti, adoración y alabanza, sea, sea la Virgen del Señor, sea la Virgen del Rey, Cristo, te amo, me postró ante ti, adoración y alabanza, Al avanzar Se la va Dile al Señor Aleluya Aleluya Dile al Señor Aleluya Aleluya Cristo Te amo Me postro Ando en ti Por acción De mi alabanza Se la va Dile al Señor Aleluya 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 Dile al Señor Aleluya 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 Que lo amamos Señor Que lo amamos Señor Hay gozo en nuestro corazón Señor Hay gozo Aleluya El pan de vida sale a nuestro encuentro, cantemos El cuerpo de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder El cuerpo de Cristo tiene poder para liberar Cambio Sin santidad nadie verá al Señor No lo verá Sin santidad nadie verá al Señor No lo verá Pero yo sé que lo veré Y con su Espíritu me santificaré Todos Pero yo sé que lo veré Y con su Espíritu me santificaré La sangre de Cristo La sangre de Cristo Tiene poder, tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder para liberar Y sin perdón Y sin perdón nadie verá al Señor Juntos Y sin perdón nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé que lo veré Pero yo sé que lo veré Pero yo sé que lo veré Y con su Espíritu me santificaré Y con su Espíritu me santificaré Pero yo sé que lo veré Y con su Espíritu me santificaré Pero yo sé que lo veré Y con su Espíritu me santificaré El amor de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder, tiene poder El amor de Cristo tiene poder Para liberar Para liberar Y sin verdad Y sin verdad Y sin verdad Nadie verá al Señor No lo verá Y sin verdad Nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Que lo veré Y con su Espíritu me santificaré Pero yo sé Que lo veré Y con su Espíritu me santificaré El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder, tiene poder El cuerpo de Cristo tiene poder Para liberar Y sin verdad Nadie verá al Señor Y sin verdad Nadie verá al Señor Nadie verá al Señor Pero yo sé Que lo veré Y con su Espíritu me santificaré No se escucha Pero yo sé Que lo veré Y con su Espíritu me santificaré Seguimos con palmas, cambia el ritmo Mi mano está llena de su bendición Mi mano está llena de su bendición Y al hermano que toque bendito será Y al hermano que toque bendito será Mi mano está llena de su bendición Yo te amo con el amor de Jesús Yo te amo con el amor de Jesús Puedo ver en tu rostro la gloria del Señor Yo te amo con el amor de Jesús Tu mano está llena de su bendición Tu mano está llena de su bendición Y al hermano que toque bendito será Y al hermano que toque bendito será Tu mano está llena de su bendición Nos amamos con el amor de Jesús Nos amamos con el amor de Jesús Y al hermano que toque bendito será Y al hermano que toque bendito será Mi mano está llena de su bendición Yo te amo con el amor de su bendición Yo te amo con el amor de Jesús Y puedo ver en tu rostro la gloria del Señor Yo te amo con el amor de Jesús Y al hermano que toque bendito será Y al hermano que toque bendito será Mi mano está llena de su bendición Fuerte el aplauso a Jesús El pan de vida sale a nuestro encuentro Cantemos El cuerpo de Jesús El cuerpo de Cristo tiene poder Tiene poder Tiene poder El cuerpo de Cristo tiene poder Para liberar Cambio Sin santidad nadie verá al Señor No lo verá Sin santidad nadie verá al Señor No lo verá Pero yo sé Pero yo sé Que lo veré Y con su Espíritu me santificaré Todos Pero yo sé Que lo veré Y con su Espíritu me santificaré La sangre de Cristo La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder Tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Para liberar Y sin perdón nadie verá al Señor Juntos Y sin perdón nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Que lo veré Y con su Espíritu Y con su Espíritu me santificaré Pero yo sé Que lo veré Y con su Espíritu me santificaré La palabra de Cristo La palabra de Cristo Y con su Espíritu me santificaré Pero yo sé Y con su Espíritu me santificaré El amor de Cristo El amor de Cristo Y con su Espíritu me santificaré El amor de Cristo Y con su Espíritu me santificaré Y con su Espíritu me santificaré Nadie sin fe podrá ver al Señor Pero yo sé que lo veré Y con su espíritu me santificaré No se escucha Pero yo sé que lo veré Y con su espíritu me santificaré Seguimos con palmas, cambia el ritmo Mi mano está llena de su bendición Mi mano está llena de su bendición Y al hermano que toques bendito será Y al hermano que toque bendito será Mi mano está llena de su bendición Yo te amo con el amor de Jesús Yo te amo con el amor de Jesús Puedo ver en tu rostro, puedo ver en tu rostro la gloria del Señor Yo te amo con el amor de Jesús Tu mano, tu mano está llena de su bendición Tu mano está llena de su bendición Y al hermano que toques bendito será Y al hermano que toques bendito será Tu mano está llena de su bendición Nos amamos, nos amamos con el amor de Jesús Nos amamos, nos amamos con el amor de Jesús Puedo ver en tu rostro, puedo ver en tu rostro la gloria del Señor Nos amamos con el amor de Jesús Palmas, mi mano está llena de su bendición No se escucha, mi mano está llena de su bendición Y al hermano que toques bendito será Y al hermano que toques bendito será Mi mano está llena de su bendición Yo te amo con el amor de Jesús ¿Cómo? Yo te amo con el amor de Jesús Puedo ver en tu rostro la gloria del Señor Yo te amo con el amor de Jesús Mi mano está llena de su bendición No se quede Mi mano está llena de su bendición Y al hermano que toques bendito será Y al hermano que toques bendito será Mi mano está llena de su bendición Fuerte el aplauso a Jesús ¡Gracias! 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 Se acabó el enemigo de robo, se acabó el enemigo de robo, de robo. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu presencia, Señor. Nombre sin iguales a todos los ojos. Nombre sin iguales a todos los ojos. Nombre sin iguales a todos los ojos. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré. De corazón, entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubilón. Da gloria y honra y alabanzas al Señor. Oh, Cristo, nombre sin iguales a todos los ojos. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré. De corazón, entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubilón. Adoraré. Gloria y honra y alabanzas al Señor. Oh, Cristo, nombre sin igual. Con gloria y alabanzas al Señor, oh Cristo, donde estés igual. Cristo no preside igual, oh Cristo, donde estés igual. Este es el tiempo de la iglesia, es el tiempo del Espíritu. Clamemos al Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a dirigir toda mi vida, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi obrar. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. 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 Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Ven en nuestra ayuda, porque no sabemos orar como conviene Ora en nosotros, Espíritu Santo de Dios Ora, ora en nosotros, que nuestra alma se llene de tu presencia Espíritu Santo de Dios Ora, ora en nosotros Ora Espíritu Santo, llénanos con la luz de tu gracia Música Música Acercamos al altar los dones de pan y vino Que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor Ofrezcamosle también toda nuestra vida Cantemos Esta mesa será bendecida porque el Señor derramará su bendición Esta mesa Esta mesa será bendecida porque el Señor derramará su bendición Derrama Señor, derrama Derrama Señor, derrama Señor, derrama Señor tu bendición Todos juntos Derrama Señor, derrama Señor, derrama Señor tu bendición Este pan Este pan será bendecido porque el Señor derramará su bendición Este pan será bendecido porque el Señor derramará su bendición Derrama Señor, derrama Señor, derrama Señor, derrama Señor tu bendición Derrama Señor, derrama Señor tu bendición Este vino Este vino Este vino será bendecido porque el Señor derramará su bendición Este vino será bendecido porque el Señor derramará su bendición Con alegría Con alegría Derrama Señor, derrama Señor, derrama Señor, derrama Señor tu bendición Derrama Señor, derrama Señor, derrama Señor tu bendición Este grupo Este grupo será bendecido porque el Señor derramará su bendición Junto a todas las ofrendas Este grupo será bendecido porque el Señor derramará su bendición Este vino será bendecido porque el Señor derramará su bendición Derrama Señor, derrama Señor, derrama Señor, derrama Señor tu bendición El cielo proclama tu gloria El firmamento pregona la obra de tus manos Tu eres poderoso Tu eres poderoso No hay Dios tan grande como tu No hay Dios tan grande como tu No lo hay No lo hay No lo hay No hay Dios tan grande como tu No lo hay No lo hay No hay Dios que haga maravillas Que haga maravillas Como las que haces tu No hay Dios que haga maravillas Como las que haces tu No es con la fuerza, ni la violencia, como el mundo cambiará. Todos. No es con la fuerza, ni la violencia, como el mundo cambiará. Solo el amor. Solo el amor lo cambiará. Solo el amor lo cambiará. Todos. Solo el amor lo cambiará. Solo el amor lo cambiará. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios que haga maravillas, como las que haces tú. Todos. No hay Dios que haga maravillas, como las que haces tú. No es con espadas. No es con la espada, ni con ejércitos, como el mundo cambiará. No es con espadas. No es con espadas, ni con ejércitos, como el mundo cambiará. Solo el amor lo cambiará. Solo el amor. Solo el amor lo cambiará. Solo el amor lo cambiará. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Por el don de la vida, por el don de tu presencia y tu gracia entre nosotros, por el don de tu poder, Señor, no hay nadie tan grande como tú, aplausos para el Señor. ¡Glorifiquemos al Señor porque su misericordia es para siempre! ¡Aleluya! ¡Glorifiquemos al Señor porque su misericordia es para siempre! ¡Glorifiquemos al Señor porque su misericordia es para siempre! ¡Glorifiquemos al Señor! ¡Glorifiquemos al Señor! ¡Glorifiquemos al Señor porque su misericordia es para siempre! ¡Aleluya! ¡Glorifiquemos al Señor porque su misericordia es para siempre! ¡Aleluya! ¡Glorifiquemos al Señor porque su misericordia es para siempre! ¡Aleluya! ¡Glorifiquemos al Señor porque su misericordia es para siempre! ¡Aleluya! ¡Glorifiquemos al Señor porque su misericordia es para siempre! ¡Aleluya! ¡Glorifiquemos al Señor porque su misericordia es para siempre! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, bendito Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, bendito Salvador. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces. Yo te agradezco por todo lo que has hecho. Por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho, bendito Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, bendito Salvador. Porque hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, bendito Salvador. Yo te agradezco por todo lo que has hecho. Yo te agradezco por todo lo que has hecho. Yo te agradezco por todo lo que has hecho. Señor, por todo lo que has hecho. Señor, por todo lo que has hecho. Hay una fuente de nosotros, Señor, que salta para vida eterna. Hay una fuente de Dios que sale de nuestro espíritu, que no se puede detener, Señor. Hay una fuente de Dios que sale de Dios que sale de Dios que sale de Dios que sale de Dios. Señor, hay una fuente de alabanza, una fuente llena de adoración que fluye de nosotros, que fluye como un río. Hay una fuente de Dios que sale 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 de Dios donde veremos un río que mandó a Dios que sale de Dios que sale de Dios que está brotando. Que está fluyendo dentro de mí Hay una fuente en mí Díselo al Señor que está votando Que está fluyendo dentro de mí Es un río de alabanza Es un río de alabanza Y de adoración Y de adoración Dirigido hacia mí, Señor Jesús Decíbelo Hay una fuente en mí Díselo al Señor Que está votando Que está fluyendo Que está fluyendo dentro de mí Hay una fuente en mí Que está frotando Que está fluyendo dentro de mí Es un río de alabanza Es un río de alabanza Y de adoración Y de adoración Dirigido hacia ti Dirigido hacia ti Dirigido hacia ti, Señor Jesús Recibelo 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 ofendemos a Dios y necesitamos de su perdón. Este es el momento de reconocerlo, sentir su misericordia y disponernos a empezar una vida nueva. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabar. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor. Líbrame del mal, toca mi corazón para alcanzar la santidad. Señor Jesús, con humildad nos presentamos ante ti, ya conoces nuestros errores. Te pedimos que nos sanes, que nos limpies, que nos concedas tu amor y tu paz. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca mi corazón para alcanzar la santidad. Dice el Señor. Dice el Señor, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas. Dejémonos. Dejémonos iluminar siempre por el ejemplo de Jesús. Hay una luz delante de mí, que espera por mí, que espera por ti. Te va a llenar de paz, te va a llenar de paz. Dice esa luz, la luz de Jesús, la luz de Jesús. Hay una luz, hay una luz, delante de mí, que espera por mí, que espera por ti. Ya no habrá soledad, ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar. Con esa luz, la luz de Jesús. Con esa luz, la luz de Jesús. Hay una luz, hay una luz, delante de mí, que espera por mí, que espera por ti. Hay una luz, hay una luz, la luz de Jesús, la luz de Jesús que espera por mí, que espera por ti Siempre la luz de Jesús espera por ti Queridos hijos, Jesús en el Evangelio dice claramente Dejen que los niños se acerquen a mí Por eso, quiero invitarlos a ponerse bien cerquita de Jesús A escuchar atentamente su palabra Grabar en el corazón su mensaje de amor y de paz Y alabar su presencia en medio de nosotros El Señor, el Señor ya está aquí Derramando su amor sobre mí Y cantemos para Él y entonemos a una voz Y cantemos para Él y entonemos a una voz Abba Padre, venga a tu reino Abba Padre, venga a tu reino Jesucristo reina, Jesucristo reina, reina ya A ver ustedes Jesucristo reina, reina ya No se escucha Jesucristo reina, reina ya Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Y cantemos para Él y cantemos para Él y entonemos a una voz Y cantemos para Él y entonemos a una voz Abba Padre, venga a tu reino Abba Padre, venga a tu reino ¿Dónde reina? En mi vida reina, reina ya Con fuerza En mi vida reina, reina ya En mi vida reina, reina ya Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén El Señor, el Señor ya está aquí Derramando su amor sobre mí Y cantemos Y cantemos para Él y entonemos a una voz Y cantemos para Él y entonemos a una voz Abba Padre, venga a tu reino Abba Padre, venga a tu reino En la iglesia reina En la iglesia reina, reina ya Que se escuche En la iglesia reina, reina ya En la iglesia reina En la iglesia reina, reina ya Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén El Señor, el Señor ya está aquí Donde dos o tres se reúnen en su nombre Y cantemos para Él y entonemos a una voz Cantemos para Él y entonemos a una voz Abba Padre, Abba Padre, venga a tu reino Abba Padre, venga a tu reino ¡Jesucristo, reina, reina ya! ¡Jesucristo, reina, reina ya! ... Aleluya, amén Seguimos cantando hijos y alabando al Señor porque para eso hemos venido Hoy he venido para cantarle a mi Señor Para alabarlo y darle gracias por su amor Hoy he venido para cantarle a mi Señor Para alabarlo y darle gracias por su amor Canta, 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 baila, baila, baila Como lo hacía el Rey David Canta, 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 baila, baila, baila Como lo hacía el Rey David El amor de Dios ¿Cómo es? Es maravilloso el amor de Dios Es maravilloso Grande Grande es el amor de Dios Mueve tu cuerpo Grítale fuerte, grítale fuerte, te escuchará Canta, 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 baila, baila, baila Como lo hacía el Rey David El amor de Dios Es maravilloso Con alegría Con alegría El amor de Dios Es maravilloso Es maravilloso Es maravilloso Es maravilloso Es maravilloso Es maravilloso Que el mundo lo escuche Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar más alto que él Tan bajo Tan bajo que no puedo estar más bajo que él Tan ancho Tan ancho que no puedo estar afuera de él ¿Cómo es? Grande es el amor de Dios Palmas Hoy he venido para cantarle a mi Señor Para alabarlo y darle gracias por su amor Todos Hoy he venido para cantarle a mi Señor Para alabarlo y darle gracias por su amor Canta, 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 baila, baila, baila Como lo hacía el Rey David Canta, canta Canta, canta, canta Baila, baila, baila Como lo hacía el Rey David El amor de Dios El amor de Dios Es maravilloso El amor de Dios Es maravilloso Cantando el amor de Dios Para que el mundo lo escuche Es maravilloso Grande es el amor de Dios No, Jesús Tú estás sentado en el trono, Señor Oh, Dios Te adoramos Te adoramos Al que está sentado en el trono Y al cordero Al que está sentado en el trono Al que está sentado en el trono Y al cordero Al que está sentado en el trono Y al cordero Y al cordero Al que está sentado en el trono Y al cordero Y al cordero Al que está sentado en el trono Al que está sentado en el trono Y al cordero Y al cordero Al que está sentado en el trono Al que está sentado en el trono Al que está sentado en el trono Para siempre 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 ¡Gracias! ¡Palmas! ¡Alabemos todos al Señor! ¡Mi pensamiento eres tú! Mi pensamiento eres tú, Señor. 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 ¡Juntos! Mi pensamiento eres tú, Señor. 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 ¡Porque tú me has dado la vida! ¡Porque tú me has dado la vida! ¡Porque tú me has dado el existir! ¡Porque tú me has dado cariño! ¡Me has dado amor! ¡Con fuerza! ¡Porque tú me has dado la vida! ¡Porque tú me has dado el existir! ¡Porque tú me has dado cariño! ¡Me has dado amor! ¡Papá! 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 Dios quiere hacer en ti un milagro, Dios quiere hacer en ti Es Jesucristo que solamente y el milagro sucederá Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Paloma Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Jesús está aquí, pide lo que quieras Jesús está aquí, pide lo que quieras Él tiene el poder Él te lo dará Él te lo dará Jesús está aquí, pide lo que quieras Jesús está aquí, pide lo que quieras Jesús está aquí, pide lo que quieras Él tiene el poder, Él te lo dará, Jesús está aquí, pide lo que quieras. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, más ahora veo la luz, la luz divina que me dio Jesús. No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Él es el mismo, Él es el mismo Jesucristo, que nunca cambia, que nunca cambia. Él es el mismo Jesucristo, por la eternidad. Él es el mismo Jesucristo, que nunca cambia, que nunca cambia. Él es el mismo Jesucristo, que nunca cambia. Él es el mismo Jesucristo, que nunca cambia. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, gracias Señor, palmas, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, me has dado amor, me has dado amor. Palmas a Jesús, aplausos. Me gozaré en tu presencia, Jehová, por todas mis fuerzas litaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, por todas mis fuerzas litaré. Ante ti con gozaré, bailaré, con la alegre danza, celebraré, saltaré, me gozaré. Ante ti con gozaré, bailaré, con la alegre danza, celebraré, saltaré, me gozaré. Me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, por todas mis fuerzas litaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, por todas mis fuerzas litaré. Ante ti con gozaré, bailaré, con la alegre danza, celebraré, saltaré, me gozaré. Ante ti con gozaré, bailaré, con la alegre danza, celebraré, saltaré, me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, por todas mis fuerzas litaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, por todas mis fuerzas litaré. Ante ti con gozaré, bailaré, con la alegre danza, celebraré, saltaré, me gozaré. Ante ti con gozaré, bailaré, con la alegre danza, celebraré, saltaré, me gozaré. Ante ti con gozaré, bailaré, con la alegre danza, celebraré, saltaré, me gozaré. Ante ti con gozaré, bailaré, con la alegre danza, celebraré, saltaré, me gozaré. Aquí estoy, en tu presencia. Adorándome, Jesús. Aquí estoy, adorándome. Aquí estoy, adorándome. Adorándome, Jesús. Por lo que has hecho en mí. Dile Señor, aquí estoy, Jesús. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Díselo al Señor, en tu presencia. Adorándome, Jesús. Adorándome, Jesús. Adorándome, Señor. Aquí estoy, aquí estoy. Adorándome, Jesús. Adorándome, Jesús. Adorándome, Jesús. Adorándome, Jesús. Adorándome, Jesús. Por lo que has hecho en mí. Levantando tus manos. Dile, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy. En tu presencia. En tu presencia. Adorándome, Jesús. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Adorándome, por lo que, por lo que has hecho en mí. Él no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. 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 Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Aunque gigantes se encuentran allá, yo nunca te veré Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Aunque gigantes se encuentran allá, yo nunca te veré Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Aunque gigantes se encuentran allá, yo nunca te veré Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Aunque gigantes se encuentran allá, yo nunca te veré Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Queridos amigos, comencemos bien este encuentro Así como una balsa suspira por las aguas Así suspira mi alma, Espíritu de Dios Lléname, oh lléname Espíritu 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 de Dios Y ahora juntos, así como una balsa, suspira por las aguas, así suspira mi alma. Espíritu de Dios, oh lléname Espíritu, oh lléname Espíritu, oh lléname Espíritu de Dios. Oh lléname Espíritu, oh lléname Espíritu de Dios. Y ahora con fuerza, así como una balsa, suspira por las aguas. Así suspira mi alma, Espíritu de Dios. Oh lléname Espíritu, oh lléname Espíritu de Dios. Oh lléname Espíritu, oh lléname Espíritu, oh lléname Espíritu de Dios. Y porque no sabemos orar como conviene, pidamos siempre el Espíritu Santo para que ore en nosotros. Espíritu Santo, ora, mora en nosotros, suspira mi alma. Espíritu Santo, ora, mora en nosotros, suspira mi alma. Espíritu Santo, ora, mora en nosotros, suspira mi alma. Espíritu Santo, ora, mora en nosotros, suspira mi alma. Espíritu Santo, ora, mora en nosotros, suspira mi alma. ya no hay más tal vez, basta querer para verte otra vez. Los invito a todos a llenar su pensamiento de la presencia de Dios y entonces sí, podremos obrar como verdaderos cristianos. Mi pensamiento vive en Ti, Señor, la luz de mi existir, Señor. Basta entrar para que me abra amarte, no hace falta preguntarte, amor. Hay un clima, un tanto diferente, que me quema y el corazón lo siente. Es como un sueño, es como un sueño, hoy me rindo ante Ti, mi corazón Tuyo es. Y a tu lado, sigo adelante, ya no hay más tal vez, basta querer para verte otra vez. Mi pensamiento vive en Ti, Señor, Tú eres la luz de mi existir, y para que me abra amarte, no hace falta preguntar. ¡Cantemos! Mi pensamiento vive en Ti, Señor, la luz de mi existir, Señor. Basta entrar para que me abra amarte, no hace falta preguntarte, amor. Hay un clima, un tanto diferente, que me quema y el corazón lo siente. Es como un sueño, es como un sueño, hoy me rindo ante Ti, mi corazón Tuyo es. Y a tu lado, sigo adelante, sigo adelante, ya no hay más tal vez, basta querer para verte otra vez. Basta querer, otra vez, basta querer para verte otra vez, otra vez. Y a tu lado, sigo adelante, ya no hay más tal vez. ¡Suscríbete al canal! 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 Que declara tu poder Bendito sea el Señor Dios poderoso Quien fue quien es y quien Vendrá Bendito sea el Señor Dios poderoso Por siempre reinará Padre del cielo Te adoramos Alzamos hoy tu nombre en alto Que tu reino Se establezca en la alabanza De tu pueblo Que declara tu poder Bendito sea el Señor Dios poderoso Quien fue quien es y quien Vendrá Bendito sea el Señor Dios poderoso Por siempre Ven Bendito sea el Señor Dios poderoso Quien fue quien es y quien Vendrá Bendito sea el Señor Dios poderoso Por siempre Por siempre Vendito sea el Señor Bendito sea el Señor Dios poderoso Por siempre Ven Por siempre Ven O siempre Por siempre bella Levantemos nuestra voz en nuevo canto Levantemos nuestra voz en gran saludo Y le damos gloria a la bendita Y salvamos siempre te adoramos Señor Padre Dios Amén Amén